Vinimos al Congreso a preguntarle a los honorables parlamentarios a qué compañerito suyo metería en unos 15 días como para no escucharlo. Bienvenido a la línea 123. Para reportar una emergencia, marque 1. Para reportar una conspiración de las mafias en contra del progresismo, marque 2. Las conclusiones a las que hemos llegado son sorprendentes. Veamos qué resultado se obtendría de la mezcla de Pachito Santos con Clara López. NSN Noticias, lunes 9 de la noche, por Día TV, más para todos.